pero voy a caer esa vaina para que me la vas a poner la cabeza no es para que no se ensucie y me voy y la cabeza es la que me voy a motilar y que no me la voy a ensuciar no busque una persona que motile hermano como esta se va bien la peluquia? jalo amigo oiga me va a hacer la donde tiene la cabeza? no no yo soy ciego pero yo peluquero muy bien yo soy experto en esto y el peluquero de aquí quien es usted? si soy yo pero no se preocupe siente donde esta? se va a poner emocionante épico siéntese siéntese yo donde tiene la cabeza? que busca pero que busca? la cabeza para peluquiarlo aquí esta la cabeza ya 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 en siguiente ya lo peluquemos ya pero ve aca esa vaina para que me la vas a poner la cabeza? no es para que no se ensucie y me voy y la cabeza es la que me voy a motilar y que no me la voy a ensuciar no busque una persona que motile hermano yo motilo yo tengo 3 años motilando no pero como me va a poner papel hienico en la cabeza si ahí es donde me va a motilar tranquilice siéntese venga acércate viejo acércate venga tranquilice siéntese a como quien es el peluquero de aquí? yo soy el peluquero yo lo peluqueo a todos siéntese tranquilo no se preocupe no se preocupe a todo lo que dicen no que no se preocupe por eso ya este mundo no es para alguien tan bello como tu por aquí no hay quien le ponga competencia por aquí no hay otro peluquero no hay otra peluquería donde uno vaya si hay otra peluquería que le pasa? tranquícese pero como me va a ropa la cabeza yo vine a motilarme hermano sabe que? no me motile pero como le voy a poner yo la cabeza a una persona me disculpa indiscapacitada usted es un discapacitado amigo usted para que esté en la casa como va usted aquí en una peluquería? es un poeta es un poeta en donde esta? donde esta? donde esta que? donde esta usted? que esta peleando y no lo veo eso porque usted es ciego vaya no encuentro fallas en su logica como va? primera vez que yo veo un peluquero ciego me van a agotar el trabajo déjeme que lo peluquee me van a agotar yo pongo mas cuidado yo pongo cuidado siéntese tranquila siéntese yo pongo mas cuidado no se preocupe no se preocupe que corte quiere que lo hagamos? este muchacho me llena de orgullo yo me hago el corte militar what? el militar? si señor yo me hago bueno ese mismo ya se lo estamos a sacar yo me lo hago bajito la cero la cero a los lados y arriba me pasa bueno como estoy bajito me pasa la 2 y hay nada mas para matar el corte es tan cruel que me fascina pero me lo paso y este man que es? como deja mucha me a mi la oreja oye yo no lo voy a motivar yo de lo voy a motivar yo estoy poniendo cuidado no 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 y me esta agarrando la oreja me motiva mi hermano lo ando tocando es la forma de sentir yo las manos yo siento os pido mucha atencion porque en internet hay muchos momentos epicos considero que este es uno de ellos pero pero con la puta tijera no joda porque no hay un testigo aqui yo soy hermano yo no me motiero me quiero haciendo me van a votar amigo me van a votar amigo por eso hermano uno le quiere colaborar pero usted dice que es veterano en la pelicula yo he visto ciego que con el tacto hace su pelicula yo tambien pero me va a coger la oreja para mocharme la estoy sintiendo el cuerpo venga venga me van a votar amigo venga usted lo me tiene que sentir el pelo donde me va a votar nada mas bueno siéntese siéntese ya cálmese venga 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 te manquera tranquilice por eso usted dice la experiencia por eso se dice la experiencia no se improvisa pero no joda usted no le veo nada de experiencia mi llave el macho tiene el pelo largo yo y usted no le veo nada de experiencia tiene el pelo largo ahi esta la maquina y no tiene cuchilla ahi esta el acero y el acero va por los lados por los lados así por los lados así vamos a ver si le colabore lo ayudo a que se gane la platica no pero que no tiene pelo nos vamos a entender muy bien es que me esta agarrando la barba llave y entonces ah dejé la tocadera vamos a empezar por no con esto no ya va que hace que este sitio si el agua del agua venga Amigo, tío, amigo, venga. Venga, venga, amigo. Tengo una broma, venga, venga. ¡Venga, venga, amigo! ¡Venga, venga, venga! ¡Amigo, venga! ¡Venga, venga! No, yo no sé ni un ciego. Yo no sé ni un ciego. No, no, no. Porque a veces le quiere colaborar. O bien, usted dice que es ciego. Bueno, ahorita. Pero, maricano, por ningún lado, veo que usted deja de reabrilovar. No, no. Esto es una broma. Aquí está la cámara, vi. Aquí está, la otra cámara. Este es un comentario ahí con la... Ahí está, ahí está la otra camarita. Mirelo. No pensaba que esta mierda iba a funcionar Es una broma Si pero Yo te quiero colaborar Para que el man se gane la vaina Pero el malica me va a mochar ovia Me va a acariciar Es una broma Es una broma